María Trinidad Sánchez es una heroína nacional de la república dominicana y es considerada de esta manera por su participación en el proceso de independencia nacional la cual fue motivo de su propia muerte uno de sus méritos en la historia es haber confesionado junto a concesión bona la primera bandera dominicana el día de la independencia nacional Trinidad Sánchez transportó pólvora en su falda mientras se daba el grito de la independencia María Trinidad Sánchez nació un 16 de junio de 1794 fue una activista dominicana de la independencia del país la primera víctima del crimen político en la historia dominicana es la más elevada expresión del liderazgo femenino en su época junto a concesión bona transportó pólvora bajo sus faldas para cargar municiones durante la batalla por la libertad de la lucha independista ayudando así a que los soldados estuviesen preparados para tal masacre por la soberanía del país se integró a los movimientos conspiradores que surgieron para derrocarlo maría trinidad alojó en su casa los descendientes del general santana las conspiración de 1845 ayudando junto a concesión bona isabel sosa y maría de jesús pina a confesionar la hermosa bandera tricolor la cual fue enamorada con todo el orgullo de sus compatriotas en la puerta del conde el 27 de febrero de 1844 intentando por todos los medios legales que los defensores de la independencia pudieran volver al país el movimiento conspirativo entre civiles y militares tenía por plan un cambio de gobierno dejando a pedro santana con plenos poderes para que éste ordenara el regreso de los patriotas para luego derrocarlo en los interrogatorios se le ofreció gracia de la vida si denunciaba a sus compañeros de conjura maría trinidad prefirió callar y enfrentarse al pelotón de fusilamiento antes de traicionarlos el 27 de febrero de 1845 al cumplirse el primer aniversario de la fundación de la república se ejecutó la sentencia maría trinidad sánchez caminó desde la fortaleza osama hasta el cementerio donde sería fusilada y al pasar por la puerta del conde exclamó dios mío un placer mito voluntad y sálvese la república su muerte fue producto de la fidelidad a los intereses de la soberanía dominicana condena maría trinidad sánchez por negarse a cooperar con el gobierno y denunciar los traidores duarte sánchez y mella se le ofreció la gracia si denunciaba a sus compañeros de conjura pero esta mujer prefirió desobedecer al presidente pedro santana tiene algo que decir dios mío cumplas en mí tu voluntad y salvese la república muerto viva muerte viva la república dominicana copia recuerda viva viva muerto 朝 viva en meiner Gracias por ver el video.